Música Te voy a enseñar a donde aprendió Jordan sus movimientos Oíste, papá ¿Qué pasó? ¿Qué? Mena, ¿qué pasó, carajita? Ahorita juegan basquet también las mujeres Pa' que va flaca Pasa ¿Puedo jugar, pues? ¿Puedo jugar? Bueno, ¿puedo jugar o están cagados? Nada, papá, ya vamos a terminar Pa' vete No, no, si puedo jugar, si puedo jugar, en verdad Jugamos así de punto y yo la llevo ¿Le parece? Sí, sí, sí La reída, Diana Mendoza Mira, Muga, pues que yo no soy como el Napoleón Dinamita Dale, pues Falta Falta ahí Falta Eso no tiene ni sentido Falta, falta Deja la payasada, papá, te lanzaste un poquito Falta Sí, pero falta, yo la vi, yo la vi Fue falta, vamos a borrarlo Me toca, asqueroso Pasa Ahhh Llamame, pa' ayudar, tuve una buena vez, dale ¿étépaよ? Oye, ¿pero qué está pasando? No necesito ayuda Mariquitas, homosexuales Qué asquerosos son los gays ¿Qué pasa? Vamos a jugar pues Pero sin falta Arranca Olivia Mariquita, vámonos Pásame la pelota Caminaste, caminaste Yo no caminé Tú no sabes lo que es no caminar Líquida, papá Y la mesa está servida Vaya la Boa Abreu Y vale tres Ay hijo No, pero la porquería es esta, vale chico Tranquilo señor Yo juego con usted Si alguien lo quiere, no importa Vamos jugar pues Búscate el balón, carajita A ver, es un lugar serio Listo, dale Tú puedas ver Bueno, vamos a jugar O estás atormentado pensando que tus papás son primo No, no, vamos a jugar Vamos a jugar Sí, listo pues Ahí está Dios me va a agradecer que no tengas hijo Gochita No, vale chico Yo no me calo más a este maldito Te me vas de aquí, vale ¡Exclusión! ¡Exclusión! ¡Respétenme mis derechos! ¡Respétenme mis derechos! ¿Qué te pasa chico? ¿No ves las condiciones que está él? No, pero está ¿A ti te gustaría estar así? ¿A ti te gustaría estar así? De salvado, poco hombre Da gracias que no llame a la policía Me están discriminando Muchas gracias señorita Por defenderme de tan inmenso patán Tranquilo, tranquilo ¿Te puedo ayudar en algo más? ¿Quieres que te lleve? No, más bien te puedo llevar yo a ti Ah, bueno Múntate aquí Con cuidadito Ajá Vámonos A clipear A clipear No, más bien te puedo llevar yo a ti No, más bien te puedo llevar yo a ti No, más bien te puedo llevar yo a ti